Esta es una ceremonia siempre llena de símbolos, de importantes remembranzas y de conocimiento profundo de una institución que ya tiene 101 años de servicio a Colombia. Yo quiero exaltar a nuestra Fuerza Aérea en este año donde la hemos visto fortalecida, abnegada, donde la hemos visto innovar, donde la hemos visto tener una capacidad única para responder a la logística de una pandemia inclemente con la humanidad. Y es paradójico que lo hagamos en esta escuela, en la escuela que lleva el nombre de Marco Fidel Suárez, un presidente de la República que hace 102 años tuvo que enfrentar la pandemia de la peste española. En aquella época Colombia era un país de muy bajos ingresos. En aquella época Colombia no estaba interconectada con el mundo de la manera en la que lo estamos hoy. En aquella época el sistema hospitalario era sumamente precario. Hoy podemos recordar a través de los escritos de quienes narraron aquellas circunstancias que la peste llegó al país y arrasó con decenas de miles de ciudadanos. Y podemos también reconocer que el propio presidente Marco Fidel Suárez perdió a su hijo producto de esa enfermedad cuando se disponía a los estudios universitarios en la universidad de Pittsburgh. Esas circunstancias marcaron el temple y la resiliencia de aquel presidente. Del mismo que en medio del dolor y sorteando la pandemia le dio vida a nuestra fuerza aérea colombiana. El mismo que en medio del dolor y la tristeza y las limitadas capacidades de reacción de la época le apostó para que nuestro país tuviera en el transporte aéreo un elemento vital de nuestra conexión como entidad territorial única e indivisible. Cuando pensamos en esas circunstancias y las comparamos con lo que enfrentamos en el año 2020 hoy podemos darnos cuenta que nuestro país fue capaz de duplicar las unidades de cuidado intensivo la capacidad de hacer pruebas y rastreos hemos visto como la nación llega ya a un 92% de recuperación y como también se va reactivando nuestra actividad económica y social pero esto que hoy narramos no sería posible si en medio de la historia de la reacción de nuestro país a esta circunstancia no tuviéramos a la fuerza aérea colombiana en medio de esta pandemia nuestra fuerza aérea ha llegado a la Colombia profunda ha tenido brigadas especializadas para transportar las herramientas de las pruebas PCR ha tenido también la agilidad de poderlas recoger refrigerar y llevarlas para su procesamiento hemos visto como se trasladan pacientes con todo el rigor para poder llegar al mejor servicio hospitalario posible y hemos visto como nuestra fuerza aérea colombiana llega a la Colombia profunda con mercados con asistencia humanitaria y como también llega a construir esperanzas he visto esa firmeza en el marco de la pandemia pero también la he visto recientemente después del paso del huracán Iota sobre nuestro archipiélago histórico indivisible de San Andrés Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y he visto como llegando a Providencia después del paso implacable de un huracán categoría 5 ahí estaba nuestra fuerza aérea colombiana valiente y gallarda corajuda y onerosa la hemos visto entregada abnegada indeclinable para rápidamente establecer un puente aéreo que permitió movilizar ayuda humanitaria movilizar capacidad de entrega de medicamentos y de personal la hemos visto siendo ese brazo logístico que se complementa con el trabajo de las otras fuerzas para volver a sembrar esperanza y hemos visto también a esta fuerza aérea participar activamente en este año 2020 en las grandes operaciones contra el crimen organizado la fuerza aérea colombiana ha jugado un papel único para poder vencer estructuras criminales del ELN del clan del golfo de la narcotalia de todas las estructuras de la Jaime Martínez de la Goberto Ramos de la Oliver Sinisterra la hemos visto participar en las operaciones de interdicción que nos permiten cerrar este año con las mayores incautaciones de droga en la historia de Colombia la hemos visto trabajar con otras estructuras aéreas, militares de América Latina y el Caribe y la hemos visto participar en el conjunto de herramientas para fortalecer la capacidad integral logística del Estado que nos permite tener a los funcionarios en todos los puntos cardinales de nuestra nación ustedes que hoy asumen un nuevo reto en sus carreras que empiezan el camino del oficial que acaban de recibir sus alas tienen el reto de volar alto de mirar lejos como diría un célebre héroe de nuestro país ¿por qué se refería a volar alto? porque el oficial no está para quedarse en nimiedades sino tener siempre la búsqueda integral de la grandeza en su genuino propósito personal mirar lejos es para tener la capacidad de aspirar al futuro de innovar en la visión de futuro de buscar todos los días nuevas destrezas y nuevas capacidades y tener siempre la conjugación de la congruencia la coherencia la competencia y el cariño por el pueblo colombiano y esa es la misma condición que vemos hoy con quienes ascienden a generales de la república carreras sin máculas carreras de servicio de entrega de conocer nuestras fronteras de defender nuestra soberanía hoy es un día especial para ustedes y como su presidente vengo a exaltarlos y a exaltar a sus familias que esa águila arpía con ese ojo avisor oportuno y fugaz letal cuando le corresponde sea el símbolo que como lo dice claramente en su escudo insignia así se llega a las estrellas o como dirían los griegos así se llega a los astros ustedes son estudiosos de las ciencias de la aviación y del espacio hoy nuestro país los honra con un grado con un reconocimiento único para avanzar en la carrera y para culminarla y que todos nos sintamos orgullosos de ustedes que esta escuela de formación y que este día emblemático quede siempre en sus conciencias que viva la fuerza aérea colombiana muchísimas gracias 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 por ver el video.